El Cabor Impresionante Grupo Open Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el amor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Música Con todo el favor a Puebla ¡Llorando se fue el que un día me entregó su amor! Música 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 Música